Huesito, ¿no? Es por lo que ella no tiene apetito, no quiere comer. El problema en las madres gestantes es que como hay un aumento del metabolismo, estas madres también tienen problemas de contaminación, en este caso por plomo, y que esto lo pasan hacia el feto. La gravedad del problema es que los niños están naciendo ya con problemas de plomo en sangre. Nuestro proyecto es titulado de Planeta Azul a Planeta Negro. Este título proviene porque antiguamente, desde una larga distancia en la galaxia, se veía Planeta Tierra completamente azul debido al agua. Pero ahora estos científicos se han dado cuenta que en la actualidad solo se ven unas pequeñas capas negras. ¿Pero por qué se da esto? Por la extremada contaminación que nosotros como personas realizamos en nuestra atmósfera. Bueno, nuestro título se llama Contaminación del aire en la Orolla. Estos gases dañan las vías respiratorias, el sistema nervioso y el corazón. Nosotros por este Día Mundial de Medio Ambiente, con todos nuestros alumnos, incluidos los docentes, hemos salido en una marcha con todas nuestras mascarillas puestas, haciendo ver que en realidad el aire que nosotros respiramos es un aire contaminado, es un aire que perjudica mucho, que tiene elementos metálicos muy pesados. La gran mayoría de nuestros alumnos tiene presencia de plomo en sangre. Eso influye también para el bajo rendimiento académico. No sé si has podido sentir cómo se te seca la garganta y cómo la saliva se nos pone ácida. Y pues más tarde, cuando se condense más el gas, vamos a sentir que la vista no salga. Entonces, esto es algo que sucede a diario. La empresa dice que ya para el 2006 ya encapsuló la planta, ya, ¿no? Tranquilamente puedes darte cuenta de que no ha encapsulado nada, o sea, las emisiones fugitivas siguen saliendo a diestra y siniestra por todos lados de la empresa. Hay veces cuando uno está caminando, no puedes ni respirar. Y ese rato, yo al menos siento náuseas y dolor de cabeza, y son fuertes. Para mí es intenso el dolor de cabeza. Para mi bebé también igual, porque incluso le da sueño ese rato a ella. El día miércoles hubo un gas que no se podía ni respirar, como si tuviésemos con una bomba lagrimógena. No se podía ni respirar, te cierras la puesta, ingresa el humo. No te deja, o sea, dormir ni bien, ni comer bien, señor. En la casa, en la casa se mantiene por todo alrededor el polvo. Y ese polvo, me imagino, ¿no?, que es el plomo. El cielo raso, justamente acá lo tenemos, que está lleno de polvo, de contaminación, que es el plomo. Y esto nos sirve para proteger la cama, donde yo duermo con mi esposa y con mi menor hijo. Eso paro cambiando constantemente. Desde acá puedes ver la inmensa neblina que deja la contaminación de Doerran, que mezclada con el frío del... con el frío de la mañana, del amanecer, se mezcla y eso hace que los pobladores de estas zonas, las zonas más altas de Oroya Antigua, lo que son los barrios de Gloria Pata, Cayampata y Pico y Pata, tengan altos niveles de contaminación en su organismo y en su sangre. Estamos hablando de ella en el año 2000. Tenía 24.5 microgramos de plomo en sangre. ¿Cuánto es este? Ese es 2000, o sea, son 7 años más desde que pasaba. Y este es de la otra chiquita. Acá tiene... ¿Y este es de él? 20.7. Esto es de él cuando tenía 20.7 microgramos de plomo en sangre, ¿no? Es de él cuando estaba chiquita, ahora ¿cuánto será? Pues ahora no come, difícil. Y es de Nikon, ¿no? De Casey. ¿Y de él, qué es mayor? A ver, ¿cuánto tenías hace 7 años tú de...? No sé. De Casey no hay... ¿Tú eres Karim? Karim. 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 27 microgramos de plomo en sangre, ¿todas? ¿Todas? Ajá. ¿Y eso de quién es? Es de él. Es de ella. ¿De ella? ¿Del año 2000? Ajá. Ahí está su tarjeta. Juanito. ¿Dónde está su tarjeta? Ahí está. ¿El año 2000 a quién estabas gestando? A nadie, ¿no? A nadie. Pero tenías 13.6 microgramos de plomo en sangre de ahí. O sea, ¿toda la familia...? Todos tienen. ¿Toda la familia? De él no ha sacado porque él no quería ir. Mi otro hijo también no quería ir. O sea, ¿toda la familia se ha hecho su plomo en sangre y todos tienen plomo en sangre? Claro. Claro. Si yo tengo tierra, de hecho ellos tienen plomo en sangre. Los gases, los humos que salen por la chimenea principal es como la comida bien preparada. Y las emisiones fugitivas que salen durante las operaciones son las comidas crudas. Eso. Y esas comidas crudas son las que hacen más daño para el organismo. Y eso lo recibe el organismo. Los pasivos que trae Doberran deben tener una característica especial, ¿no? Dado que están tratando minerales que no se trataban antes, ¿no? Ahí hay todo un manejo de información que por más que se insiste no lo entregan. ¿De dónde están trayendo minerales y cuál es la calidad de minerales que está tratando Doberran, no? Entonces, este tipo de concentrados han sido traídos tanto del mercado nacional y también del extranjero. ¿Pero por qué han traído del extranjero? Entonces, yo me he puesto a pensar muchas veces, ¿por qué? Y tiene esa explicación. Son concentrados que no pueden ser tratados en sus países porque sus normas legales no les permiten tratar ese tipo de tratamientos. Han traído concentrados, o traen concentrados, de México, de Chile, de Bolivia, de Estados Unidos, hasta entre ellos de Corea. Hay un estudio, la última vez que he reportado DGESA en mayo de 2007, han encontrado cromo, manganés. Por favor, la orolla no produce mercurio, la orolla no produce sesio, la orolla no produce verileo, barrio, tungsteno, uranio. Pero sin embargo, han encontrado en sangre y en orina. Cualquiera puede ingresar a Google y bajar esta información. Esta es la orolla, la parte blanca. Pero imagínense este entorno. ¿Se podrá remediar? ¿Qué va a hacer con estos pasivos de más de 85 años que existen? ¿Qué se va a hacer? ¿El Estado peruano tendrá el dinero suficiente para remediar el suelo contaminado? Sabemos perfectamente que toda actividad minera y metalúrgica siempre va a tener un nivel de contaminación, pero no en los niveles tan escandalosos que se dan en el Perú. Podríamos estar preguntando, ¿los niveles de contaminación que se dan en el Perú son iguales a lo que podría estar dándose esta misma actividad en Missouri? Bajo ningún punto de vista. Y si ustedes ven, hacen un contrapelo a cómo fue la campaña de esta fábrica de juguetes que encontró niveles elevados de plomo en los juguetes que distribuía a nivel mundial y cómo de manera muy responsable hicieron un retiro de los muñecos, hicieron una campaña informativa muy seria. Entonces, si lo contrastamos a la población de La Oroya, que si lo comparamos con el juguete es como si vivieran 10 vasos de plomo comparativamente, entonces nos salimos cuenta de la negligencia y de la irresponsabilidad con la cual estamos tocando este tema. Y aquí hay una injusticia muy grande. Lo que se permite hacer una empresa transnacional en el Perú cumpliendo legalmente los estándares nacionales no son los mismos que en su propio país. Es decir, que lo que hacen en el Perú no lo pueden hacer en su propio país de origen. Lo que estaba reconocido hasta ahora es que en el caso del plomo, pues tenemos el estándar ya muy, muy conocido de 10 microgramos por decilitro como un elemento de... se puede decir de que no hay problema, ¿no? Pero ya este índice biológico de exposición ya ha sido cuestionado en una reunión de junio del año pasado en la ciudad de Brescia, en Italia, donde ellos a raíz de las evidencias científicas del daño a nivel del sistema nervioso ya consideran este 10 microgramos como un índice biológico ya caduco, obsoleto, que se debe ya considerar hasta 5 microgramos por decilitro o menos inclusive. Mandarina, guano, naranja, guano, manzana, uva, plátano, casera. Todo barato, casera, provecho y lleve para los niños, casera, para la vienda. Ahí te voy a hacer lo de los niños, casera, provecho y lleve manzana, naranja uva. ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá!